Esta la vamos a cantar todas. Gracias, maestro. La vida en su avalancha le arrastró, pero al salvar, hallar pudiste protección y a mí, de curar tu corazón querido por el dolor. Tu sonrisa refleja el paso de las sombras negras, tu mirada la más amarga desesperación. Solo y para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga otras penas. Tu corazón quisiera ser la colombina que al amanecer a tu ventana llega para ver. La promesa.